Música 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 es el amor que acaban con el dolor es mi valor de avanzar el corazón lo que cambió y es el mejor es el mejor por ti por ti y es el amor que acaban con el dolor y es mi mayor la fuerza del corazón lo que cambió y es tu mejor es tu mejor es tu mejor por ti y por mí es tu mejor por ti y por ti y por ti y por ti no Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Generación del rato para ti Todo su testa, que anda cerca de la natal Este lugar es especial Yo voy a luchar, yo lo sé De la escena yo voy a brillar Si totalmente Te sientes así Te reconozco En el camino Por ti, por ti, somos generación Por ti, por ti Vivo vivir así Por ti, por ti Somos generación Por ti, por ti En el corazón de mi Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Ay, ay Ay, ay Ya sea cantar, o bailar, nada Nos va a parar, todos aquí Tenemos sueños por cumplir Y siempre la choni Con moción, visión, con decisión En el corazón de mi Comuncio, conozco En el corazón Mezú, conozco Peña, cantar, todo Y siempre la choni En el corazón Ot, no, 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 no Vamos, es un montón Ot, no, 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 no No, 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 no Ot, no, 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 no No, 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 no moon de to mas ape n contentos en la Químicos no, de lo que no es, me parece que me parece que es el tiempo Y si me parece que me parece que me parece algo así Con mi nota, de que mi compás, de un ritmo, de un sostío Camino, mi destino, a mí, mi vida viva Si tú también te sientes así Mira, no soy muy bien, camin Así, así, somos generos Así, así, que me voy a vivir así Marche, Marche, somos generos Marche, Marche, mi corazón Viva, marche, marche Viva, marche, marche Llega, marche